...y a esto que han hecho nuevo en la Fuente de Colón. Buenas noches, señoras y señores. Comienza el espectáculo. Un espectáculo lleno de alma, corazón y vida, donde todos y cada uno de vosotros sois los protagonistas. En abril nos trajo un ramillete de sus canciones y ahora vuelve hasta su tierra, su Málaga natal, con todas las ilusiones puestas en su último trabajo. Un trabajo cuidado hasta el más mínimo detalle, en el que ha puesto lo mejor de sí misma. Sin más preámbulo, pónganse cómodos y disfruten del espectáculo. Recibamos con un fuerte aplauso a Isabel Pineda. A ver, que lo oiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo de una forma son humana, yo te amo en la alegría y en el tiempo, yo te amo en el peligro y en las almas, yo te amo...